El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya afirmó que en su administración no habrá tolerancia a la impunidad y se perseguirá a todos los grupos criminales con estrategias coordinadas con la federación y municipios para atacar las causas que originan la inseguridad y violencia. Indicó que el proceso de construcción de la paz en Michoacán se trabaja de forma integral con estrategias, instituciones y la participación ciudadana, en lugar de confrontar de manera directa a los grupos criminales como se hizo en el pasado, ocasionando inestabilidad social y económica en la población. Hoy nos encaminamos a una visión ampliada de la seguridad ciudadana porque estamos trabajando en atender las causas que generan la violencia como la pobreza, la marginación y la atención decidida de los sectores históricamente marginados.